El WTCC vuelve a las termas de Río Hondo para inaugurar en Argentina la temporada 2015. Pechito López se dará el gusto de abrir el año en su tierra como el campeón vigente. A pesar de haber tenido la posibilidad de ostentar el 1, el cordobés decidió continuar con su número característico, el 37. Que volverá a lucir en su Citroën C-Hélice a partir del 8 de marzo. Además de los tres autos oficiales, Citroën pondrá en pista dos modelos más en forma privada a cargo de la estructura Sebastian Leib Racing Team. Sus pilotos serán el marroquí Mehdi Benani y el chino Makin Hua, ganador de la competencia en Rusia en 2014. Kravs Van Buu vuelve al ruedo tras un 2014 sabático, también con el modelo Cruz y con Gregory de Moschev, emigrado del GT Internacional. Desde Rusia, Lada utilizará un modelo completamente nuevo, el Vesta, manteniendo el trío de volantes que conducía el Granta, es decir, los británicos Rob Huff y James Thompson, junto al joven Mikhail Kozlovski. Nika Racing es otra de las escuderías que regresa al WTCC de la mano de la experimentada figura de su país, Rika Rydel. Con 47 años, Rydel, quien compitió en más de una ocasión en los 200 kilómetros de Buenos Aires desde ese 2000, es uno de los favoritos con un Honda Civic. Un caso similar es el del serbio Dusan Borkovic, quien también tripulará uno de esos vehículos de origen nipón, aunque de los que gestiona el Pro Team Racing en Italia. El francés Hugo Valente seguirá con Campos Racing en el mismo Chevrolet Cruze que usó hasta noviembre pasado. La pretemporada fue aprovechada por el equipo oficial Honda, que desarrolló cuatro días de entrenamientos en Valencia, probando los Civic con Gabriele Tarquini y Norbert Michelis. Se concentraron en áreas tales como la suspensión, los frenos y la electrónica del motor. Otro que aprovechó el circuito español para llevar a cabo cuatro días de ensayos fue Tom Chilton, quien renovó su contrato con la escuadra Royal Motorsport para seguir conduciendo uno de los Chevrolet de la formación dirigida por el ex piloto Roberto Ravaglia. Luego del paso por Argentina, el WTCC pasará por Marruecos y Hungría antes de llegar, por primera vez, a Newbrook Green, donde la variante a recorrer el 16 de mayo será la misma donde ganaron Juan Manuel Fangio y Carlos Reutemann en Fórmula 1. Si de protagonistas hablamos, no podemos dejar de destacar el trabajo de Sebastián Lueb, que participó del célebre Rally de Monte Carlo sobre un Citroën DS3. Lueb venía liderando la clasificación general cuando se retiró al chocar el vehículo y arrancar la rueda trasera izquierda. El carismático Tom Coronel estuvo en Sudamérica, participando en el Rally Dakar como compañero de su hermano gemelo Tim con un buggy. Por segundo año consecutivo será compañero de Chilton con un cruz en el WTCC dentro del equipo Royal Motorsport. Todo está listo, la propuesta está hecha. El WTCC vuelve a la Argentina el 8 de marzo para abrir su calendario 2015 y Pistas Argentinas volverá a ser la productora encargada de generar las imágenes para el mundo. Estamos orgullosos de representar la pasión nacional. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.